Bebo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y bebo y bebo Vuelvo y bebo y bebo Vuelvo y bebo y bebo y bebo y bebo a no pensar Vuelvo y bebo y bebo Vuelvo y bebo y bebo Vuelvo y bebo y bebo y bebo ¡Gracias! ¡Gracias!